La San Perruno 2018 fue todo un éxito. El Parque del Andará se llenó de corredores y mascotas... ...que participaron en la primera carrera de estas características... ...organizada por el Ayuntamiento de Almería. 150 personas y perros no se perdieron en esta prueba popular y competitiva... ...que buscaba recordar la importancia de adoptar... ...y apoyar también el trabajo de las protectoras de animales. ...y aceptar visibilidad al centro zoosanitario en el cual hay una serie de perros... ...que se pueden adoptar. Es una llamada también a todas las personas que piensen, sobre todo en esta época de Navidad... ...en adoptar perros, pues que aquí en el centro zoosanitario hay diversos animales... ...que todo está, pues quien quiera puede venir a adoptarlos. El dinero que se saque, los fondos que se saquen de esta carrera... ...van ahí para las protectoras de animales... ...y es una iniciativa del Ayuntamiento con el fin de visualizar y dar ayuda a estas entidades. La carrera profesional de 5 kilómetros fue ganada, en la modalidad de hombres... ...por José María Medina y su perra Amy, con un tiempo de 19 minutos y 40 segundos... ...mientras que en la categoría femenina fue para Caroline Cervantes y su mascota Lucy. Hubo además prueba popular, tanto para adultos como para niños.